Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo les va? Espero que muy, muy, muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta lectura del tarot, donde vamos a estar abordando temas como el amor, la salud y sobre todo también, muy importante, el trabajo, la carrera y lo financiero. Para el que no me conocía, yo soy Germán Rodríguez, para el que ya me conocía de antes, bienvenidos a este canal y muchas gracias por volver a elegirme. También tenéis que comentarles nuevamente, muchas gracias por todos los comentarios, por todo el apoyo que estamos teniendo, que la verdad estoy muy agradecido. Así que dicho esto, vamos a tomarnos un momentito para canalizar energías, para canalizar las preguntas, miedos, incertidumbres que tengamos y queramos preguntarle a las cartas. Sí, y dicho esto, comencemos. Y hoy vamos a comenzar por un temita particular. Sí, hoy quiero comenzar con el amor. Sí, vamos a empezar con el amor. Así que vamos a terminar de barajar acá las cartitas, que están nuevas, están todas platificadas, son bastante complicadas de mezclar. Así que, bien. Ahora sí. Bueno, el amor. Tenemos al sol, ya nos salió el sol, ¿sí? El siete de copas, y si no me equivoco, no, no me equivoco. Tenemos a la muerte, ¿sí? La muerte invertida. El sol. El sol en el amor es una carta que irradia energía de felicidad, ¿sí? Es una carta que irradia alegría, que irradia éxito en las relaciones, ¿sí? Es un momento propicio para disfrutar pasión, para disfrutar romance, ¿sí? Tenés que aprovechar tu carisma, tu confianza, ¿sí? Para poder conectarte con tu pareja, o atraer a esas personas especiales que queremos que estén en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que abrir nuestro corazón y permitir que el amor brille, ¿sí? El siete de copas invertido, por otra parte, nos dice que estuviste lidiando con algún cierto tipo de confusión. Con algún cierto tipo de ilusión en tus relaciones amorosas, ¿sí? Capaz que te dejaste llevar por ideas poco realistas, ¿sí? Que te hayas aferrado a fantasías que hayan sido poco saludables. Así que yo pienso que es hora de que te conectes con la realidad y que realmente te enfoques en construir relaciones auténticas, ¿sí? Relaciones honestas, lejos de todo esto, relaciones que te hagan bien, que sean honestas, significativas. Bueno, la última carta que nos simboliza el amor para el día de hoy es la muerte invertida, ¿sí? La muerte invertida nos dice que estás experimentando algún cierto tipo de resistencia al cambio, ¿sí? Al crecimiento en tus relaciones amorosas, ¿sí? Es momento de dejar ir actitudes viejas, patrones que ya no te sirven. Tenés que aceptar la transformación, déjala atrás y permitir que nuevas oportunidades lleguen a tu vida. Tenés que abrir tu corazón y confiar en que ese cambio te va a llevar a experiencias más profundas, más gratificantes, ¿sí? Bueno, continuemos con el trabajo, ¿sí? Tenemos a la emperatriz, tenemos al dos de espadas invertido y tenemos al nueve de copas invertido. La emperatriz en el trabajo nos dice y simboliza el poder creativo. Sí, la emperatriz simboliza prosperidad en la carrera. Tenés que confiar en este momento en habilidades, en tus habilidades y en tus talentos únicos, ¿sí? Es un momento favorable, es un momento favorable para emprender, para comenzar proyectos, para buscar oportunidades de crecimiento profesional. Tenés que utilizar sobre todo tu pasión, tu liderazgo, para poder alcanzar ese éxito, ¿sí? En el campo laboral. El dos de espadas invertido, por el contrario, o sea, no por el contrario, pero, ¿cómo te lo puedo decir? Me sale a contraluz, o sea, no contradiciendo, pero ya me van entendiendo por dónde quiero ir. El dos de espadas invertido nos dice que posiblemente hayas estado lidiando con desafíos, ¿sí? Hayas estado lidiando con conflictos en tu entorno laboral, ¿sí? Capaz te encontrás en una situación de estancamiento, una falta de armonía con tus colegas, con tus superiores, ¿sí? Es importante que busques resoluciones pacíficas, ¿sí? Pacíficas de tus conflictos y que te mantengas firme en tus metas profesionales, ¿sí? Todos queremos avanzar, tenemos que utilizar diplomacia, tenemos que utilizar habilidades de comunicación para poder superar cualquier obstáculo, ¿sí? Lejos de la fuerza, habilidades diplomáticas, ¿sí? Habilidades elocuentes. La tercera carta, para el trabajo, para lo financiero, es el 9 de copas e invertido, ¿sí? Lo que le dice que puede haber cierto tipo de insatisfacción, algún tipo de falta de plenitud en tu carrera, en tus finanzas, en tu economía. Puede ser que te encontrás buscando la realización personal en un lugar equivocado, ¿sí? O que tengas expectativas que sean poco realistas, ¿sí? Estamos buscando oro donde cobre, ¿sí? Es fundamental que te encontres en un momento de enfocar, ¿sí? De enfocar en valorar los logros que tenemos enfrente y celebrar los éxitos que ya conseguimos, ¿sí? Sin compararte con los demás. Tenés que cultivar la gratitud, tenés que buscar el equilibrio, sobre todo, entre ese esfuerzo en el trabajo y el poder disfrutar la vida, ¿sí? Vamos a terminar con la salud. En la salud tenemos el juicio, el 5 de oros y a la sota de copas e invertida. Bueno, el juicio, ¿qué nos quiere decir? En la salud nos dice que estás en un momento de despertar, en un momento de renovación en tu bienestar físico y en tu bienestar emocional. Tenés que escuchar, sobre todo, las señales de tu cuerpo, las señales, ¿sí? Y tenés que tomar medidas para poder cuidarte mejor. Este, ahora, ya mismo, es un momento para tomar cambios positivos en tu estilo de vida, ¿sí? Tenés que adoptar esos hábitos saludables, esa alimentación buena, esa alimentación balanceada. Y tenés que establecer, ya mismo, si no lo tenías, una rutina de ejercicio, por más mínimo que sea, ¿sí? La segunda carta es el 5 de oros invertido. La carta del 5 de oros invertido nos dice que estás superando una situación de dificultad, ¿sí? Una situación de enfermedad, ¿sí? Que está, quieras o no, dañando tu salud. Pero que de igual manera aprendiste a superar esos desafíos, ¿sí? A encontrar la fortaleza que está dentro de vos para poder recuperarte. Tenés que continuar dedicándote a tu bienestar y buscar el apoyo, ¿sí? Si es que realmente sentís que es necesario. Tenés que acordarte de ser resiliente, ¿sí? Tener resiliencia y poder confiar en vos mismo de que sos capaz de superar cualquier obstáculo, por más grande que sea. La sota de copas invertida es una carta emocional. Las copas son cartas emocionales. La sota de copas invertida significa que puede haber cierto tipo de falta de conexión emocional contigo misma. Contigo mismo, ¿sí? En relación a tu salud. Es importante que te tomes un tiempo para poder reflexionar, para poder sintonizar realmente con las necesidades emocionales, ¿sí? Con las necesidades emocionales y buscar formas de equilibrarte. Sí, vos mismo, vos mismo, con esas necesidades emocionales, con tu bienestar físico. Tienes que cultivar el amor propio. Tienes que priorizar tu autocuidado en todos los aspectos de tu vida. Acordate, como siempre, que estas cartas son solamente una guía. Son solamente una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos, y siempre vos, el que tiene el poder de tomar decisiones y darle forma certera a tu destino. Utilizá esta información como una herramienta para poder reflexionar y poder conocerte, ¿sí? Así que confía en tu intuición y seguí adelante. Te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado, y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas, y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.